La Teología de la Liberación 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 La Liberación responde en su momento histórico Con una voz profética Cercana a los más excluidos Para criticar las estructuras Que producen esa exclusión Y esa pobreza Para estar cerca compasivamente De aquellos que son sujetos De su propia historia Eso es fundamental Los pobres, los marginados Son sujetos de la historia Porque van a cambiar también Denunciando las estructuras Quizá esa fue también La limitante De esa primera versión De Teología de la Liberación ¿En qué sentido? Que tuvo un énfasis Casi exclusivo En la dimensión sociopolítica Y económica De la pobreza Y de la opción por los pobres Cuando en realidad Hay otros elementos culturales Por ejemplo Antropológicos Epistémicos Hoy los movimientos Antisistémicos Resaltan que hay que hacer Una resistencia epistémica Frente a la violencia Que nos impuso Un discurso colonial En este sentido Ha habido evolución En 50 años Es normal Medio siglo En que esta teología Fue verdadera partera En el sentido de dar a luz Un modelo de iglesia Autóctona Más cercana A diferentes grupos marginados Principalmente pobres En zonas urbanas Pero también pueblos indios En diferentes partes de América Y en este sentido Dio una contribución Creativa Profética Que denunció Los sistemas de corrupción Que tuvo también Sus mártires Y no podemos olvidar esto Que es una iglesia martirial Cientos y miles De catequistas En Guatemala Asesinados Por llevar una Biblia En su morral En su pequeño bolso Para ir a las comunidades Y por supuesto Personajes como Monseñor Romero Como los jesuitas De la UCA En El Salvador Como las religiosas De Merignol Y en Brasil Por supuesto También muchos otros Testigos Que dieron su vida Por esta iglesia De los pobres Sobre ese pensamiento Antisistémico Una de las cuestiones Levantadas Es la necesidad De producir un pensamiento A partir de nuestra Realidad ¿De qué manera La teología de la libertad Fue ese paso importante Para que América Latina Pensase a partir De sí misma? Fue un primer paso Porque quiso darle voz A los sin voz Monseñor Romero Por ejemplo Decía Yo quiero ser voz De los que no tienen voz Pero Un obispo en México Samuel Ruiz Que fue un gran obispo En Chiapas Con los indígenas mayas Él decía Aprendí No hacer voz De los sin voz Sino ayudar A que los pueblos Hablen Y su voz Sea escuchada Eso es lo fundamental Y entonces Este fue un cambio Importante de actitud Porque permitió El nacimiento De iglesias autóctonas Es decir Inculturadas En diferentes medios Indígenas Afrodescendientes Urbanos Mestizos De los hispanos En los Estados Unidos Porque hay una fuerte Influencia De la teología De la liberación En la teología hispana Y en este sentido Fue como una Promotora De lo que sería Empezar a pensar Desde nosotros mismos Y actuar Desde nosotros mismos Con nuestra tradición De mestizaje Pero también De gran culturas Precolombinas Que nos ayuden A tener una identidad Específica Sería posible Entonces pensar La teología De la libertación Como una anticipación De eso que se llama Hoy por ejemplo Pensamiento de colonia Claro Sí Y de hecho Lo reconocen Varios autores Del pensamiento Decolonial Que hubo Un primer esfuerzo De una diferencia Epistemológica Cultural De un modelo De civilización En las teologías De la liberación De América Latina Nos comenzamos En el programa Hablando de la realidad De caos Y usted identificó El proceso De globalización Un elemento Que ficou pendiente Nos até falamos Que volveríamos a él Y la lógica Sacrificial Hay un gran autor De la cultura De la cultura El sacrificio fundador Y lo que hace El cristianismo Es revelar La mentira De ese proceso De sacrificio Porque lo que Las culturas humanas Hemos creído Es que excluyendo A los más débiles Vamos a sobrevivir Los más fuertes Y este sacrificio Lo legitimamos Tarde o temprano En pequeños grupos O a nivel más colectivo Y las religiones Arcaicas Lo que hacen es Legitimar En nombre de la divinidad Un sacrificio De una víctima Pero Jesús de Nazaret Y eso lo recalca René Girard La lectura de la Biblia Con los ojos De Jesús de Nazaret Es darle La vuelta A ese Rito Que justifica La violencia Es decir No hacen falta Más sacrificios Jesús de Nazaret Lo que hizo Fue decir Basta A la lógica Del sacrificio Eso no es Lo que Dios Mi Abba Necesita Ni pide Pensando Nessa También Realidad Difícil Que nós Vivemos Eso Favorece Un reposicionamiento Das religiones Aquí Yo ya Voy Para além Do propio Cristianismo Si favorece El posicionamiento De las espiritualidades Yo prefiero decir Porque las religiones Todas tienen Un elemento sacrificial Que es preciso Superar Porque generan Una lógica De exclusión Con una idea De verdad Revelada Moral Divina Que excluye A muchos Y las grandes guerras Se han hecho En nombre De los diferentes Nombres De Dios Entonces Entonces yo prefiero Entonces yo prefiero Decir Las tradiciones Sabidurías Espiritualidades Que las religiones Llevan En su patrimonio Son las que hoy Pueden Ayudarnos A Resolver El caos En el que estamos Envueltos Que balanço Você faz Da teología Latinoamericana En este momento Pensando A nossa Realidade Para a gente Terminar Conversa Que tiene Un gran desafío La teología Latinoamericana De poder Comprender Mejor La globalización La voz De las víctimas La voz De los sobrevivientes Las resistencias Culturales Sociales Sexuales Espirituales De muchos Que son despreciados Porque allí Está Aconteciendo El reino De Dios Ahí está Actuando El Espíritu De Dios A través De los pequeños Los pobres Los marginados Las víctimas Es bastante desafiador ¿No? Sí Há mucho Que hacer Mucho Que escuchar Sí Olha Yo agradezco Mucho Pela su participación Sua vinda Aquí No Programa Espero Telo aquí Otras veces Sempre que puder Passar Passando Pelo Brasil Muito obrigado Muito obrigado O Religar Conhecimento Religião É um projeto De extensão Do programa De pós-graduação Em ciências Da religião Da PUC Minas Você pode Conhecer As nossas Atividades E cursos De especialização Mestrado E doutorado Acessando A página PUCminas .br Barra PPGCR Religar De hoje Fica por aqui Obrigado Pela sua Companhia Obrigado A nossa Equipe Obrigado A você Que nos Acompanha Um abraço Muito cordial Até a próxima Semana Com o novo Religar Conhecimento Religião De hoje De hoje A questão De hoje De hoje Gracias.